Let me tell you what you need to hear Cause I need you close, I need you near We need you, we need you, we need you If you're the track, yeah Y bebe, una y otra y otra vez Así es como vamos a seguir You know what I mean? Solo pa' mí Me gusta como juegas con mis pensamientos Tenerte en mi cama de nuevo envueltos No sé qué hacer pa' tenerte de nuevo Una y otra y otra vez Me gusta como juegas con mis pensamientos Tenerte en mi cama de nuevo envueltos No sé qué hacer pa' tenerte de nuevo Una y otra y otra vez Baby, a ti te gusta que te hable foraja Que te regale prendas, que te llene de alhajas Me leíste como una gitana y sus cartas Ahora solo quiero que vuelvas pa' mi casa Y otra noche en mi casa y otra noche en mi ley Rebalsados de placer Ando pendiente del cel Pa' pasarte a recoger Como no te lo hace él Como yo lo sé hacer Explorar tu punto G Hacerlo una y otra vez Una y otra y otra y otra y otra y otra vez Una y otra y otra y otra vez Una y otra y otra vez Pa' quitarnos el estrés La loca me tiene muy crazy Busca problemas donde ya no existen Relaje esa pelvis, my baby Pa' movernos cuando tú te desvistes Llámame, llámame Llámame, llámame Búscame, búscame Pa' saciarte esa sed Que le tienes a mi cuerpo otra vez Llámame, llámame Búscame, búscame Porque tú misma sabes Que como yo ningún otro te lo hace Me gusta como juegas con mis pensamientos Tenerte en mi cama de nuevo envueltos No sé qué hacer pa' tenerte de nuevo Una y otra y otra vez Me gusta como juegas con mis pensamientos Tenerte en mi cama de nuevo envueltos No sé qué hacer pa' tenerte de nuevo Una y otra y otra vez No sé qué hacer pa' tenerte de nuevo